¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Recibiendo señal ya, volvemos, arrancamos de nuevo, quinto combate, si no me equivoco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, perdón, sexto combate de la tarde, combate de Muay Thai, menos de 67 kilogramos, volvemos a la distancia de tres asaltos por tres minutos. Desde Portugal recibimos a Fabio Ferrar. Y en la esquina azul del Gaonac Ying, desde Madrid, desde la capital, hoy nos acompaña, en la esquina azul, siempre defendiendo esquina local, hoy lo tenemos como tal, el aprecio que nos lleva a presentarlo a Jorge Móz. ¡MÚSICA! 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 Bueno, pues sexto combate, sexta guerra de hoy, Valo Ferrat... Lo tenemos en la esquina roja, de 28 años, 25 combates tiene ya, viene de Portugal, del FIAS Team, y bueno, ha sido campeón nacional, campeón portugués de K1 y de Muay Thai. Sí, vemos que controla las dos modalidades y las controla bien por, bueno, hacerse con los centros nacionales de K1 y Muay Thai. Veremos a ver en la esquina azul cómo lo plantea hoy Jorge Móz. Jorge Móz también es un conocido para MFC, por colaborar con nosotros y con 28 añitos, 20 combates... Vemos que tienen los dos casi el mismo número de combates, ¿no? 25 por parte de Sabio y 20 por parte de Jorge, y bueno, viene una escuela, Jorge, pues con bastante prestigio, ¿no? Coinciden en edad, coinciden casi en combates, y bueno, sí, sí que la verdad se puedan... Son combates muy bien cazados, yo creo. Muy bien, muy bien cazado, muy bien cerrado, y lo único que podamos ver, que podamos observar a ustedes desde la pantalla es una envergadura superior por Jorge, que no sabemos si en Muay Thai le pueda ayudar un poco. y Jorge viene de ganar un subcampeonato en FEC el año pasado realizado aquí en tierras bercianas, y también, bueno, participante en torneos... Ha sido participante de RONO, eso es, Grand Prix, ¿no? Grand Prix, ¿no? Grand Prix, y también le pueda dar esa, dentro de los 20 combates que no pueda ser un largo recorrido, pero le pueda dar esa experiencia de luchador veterano y luchador de eventos importantes, y... Vemos que hay bastante diferencia de altura, ¿no? Jorge tiene bastante ventaja, en cuanto a la altura se refiere, que siempre va con su respectiva longitud, ¿no? Lo intuimos, lo vendemos como una ventaja y no sabemos si pueda ser previsiblemente una ventaja, pero no sabemos si la podrá... Un poco al tener que levantar el rival, al ser un poco más bajo, pues la barbilla para alcanzar a Jorge, ¿no? Pero bueno, todo hay que decirlo que al final hay mucha ventaja hasta que cruzamos el cuero y vemos quién se ha preparado mejor y quién llega más. Suponemos que Ferrat esté acostumbrado a, por el peso que tienen hoy, 67 kilos, y vemos que no creemos que dé un peso inferior, que están acostumbrados a luchadores de más envergadura y haya preparado, y tenga una técnica preparada para gente siempre más alta, porque no sé si tendrá mucho recorrido de bajar peso, pero que podamos ver por su forma física, que es un típico que denomino yo como Adokin, que es una persona con una estatura... Al final aquí, bueno, queda en un apunte que es Muay Thai, al haber mucho intercambio de rodillas y agarren el clinch, un poco la altura juega, ¿no? la altura de la cadera, porque al final tienes una rodilla más baja que tu rival, pero estás llegando a una zona blanda, una zona que ofrece más peligro. Uff, 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 veíamos como Jorge casi sale de la unidad. Juega muy bien las cuerdas, Jorge, buen barrido. Vuelve a hacer un barrido similar al anterior, que lo dejan en el límite entre dentro y fuera de las cuerdas, y tendrá que estar atento Jorge cuando esté apoyado en las cuerdas a ese barrido que en dos ocasiones ya le ha sorprendido. Veremos a ver si ha sido capaz de darse cuenta de... Va bloqueando, Jorge, la agresividad en el clinch por parte de Fabio, ¿no? Le ayuda mucho esa tibia larga que tiene, pues al final cruzarla, llega de pierna a pierna de su rival y hace que, bueno, te quedes inmóvil un tiempo hasta que el árbitro viene a separar, ¿no? Ahí vemos como vuelve a bloquear. Vuelve a bloquear, vuelve a utilizar esa pierna adelantada para separar el cuerpo del rival. El pateo. ¡Uy! ¡Ha llegado esa mano! No, no sabemos. Y va el croche con cambio de guardia. Ahora, Fabio, puede que esté un poquito... Se vea un poco superior, ¿no? En... En fondo y, bueno, ablume un poco a Jorge. Ha visto que, bueno, que la distancia corta esa tampoco le está penalizando mucho y que no está teniendo mucho peligro en entrar en esa distancia de esa corta que... y Jorge no lo está entendiendo así o no está siendo capaz a, bueno, a sacar ese fruto de la distancia larga y le está cediendo terreno... Sí, cede el terreno a Jorge, ¿no? Pero bueno, llega ahí bien con la frontal. Hasta ahora no habíamos visto codos claros, pero intenta un poco Jorge. Va a la rodilla. Lo rechaza Fabio. Patea, pero agarra. Bueno. Finaliza, finaliza el primer asalto y ¿qué podemos leer de este primer asalto? Pues lo que os hemos resumido un poquito durante estos tres minutos. Creo que Jorge nos está acabando de encontrar y... Sí, eso es. Fabio sí que se ha visto más cómodo en esa distancia más corta y lo está aprovechando. Queremos que Jorge tenga que cambiar un poco la estrategia y... En verdad es un poco el combate que me esperaba encontrar. Pues al final un oponente largo y alto y un oponente más corto y agresivo que es el paja. Pero bueno, aquí hay que decir que, vuelta al argumento de antes, el Muay Thai premia mucho la actitud agresiva, una actitud que inicia, pero también premia mucho los ataques de pierna y rodilla. Entonces aquí podríamos ver un asalto igualado, ¿no? Un luchador que va a agreder y un luchador que va a hacer la contra con las piernas. Ahí lo hemos descrito muy bien y la verdad es que lo hemos... A la perfección está narrado porque sí que es verdad que se ha visto un poco más la actitud de Fabio, pero no sabemos si igual esos golpes que realmente cuentan, ¿verdad? Entonces, al final... Ahí agarra, intenta el barrido, anda muy... Bueno, veo a Fabio muy rápido en cuanto a hacer las contras que Jorge ofrece con la pierna, ¿no? Tanto de rodilla como en el pateo. Muy buen bateo. Intercede bien Fabio. Le vuelve a coger ese medio y se los coge... Sí. Vemos que pueda estar esperándolo ya y puede estar muy concentrado a ese medio derecho de Jorge que no le está llegando a Fabio. Agarra al middle bastante bien, Fabio. Bueno, tiene un punto débil, ¿no? Al final, si repites sobre la misma defensa, puede que en la esquina a tu rival le manden cambiarte y al final puedas subir con una pierna y llegue a la cabeza de Fabio, ¿no? Tienes que ir un poco cambiando defensas para que tu rival no sepa qué hacer. Ya en el tramo final de este segundo asalto y algo, bueno, parecido a lo que hemos visto en el primero y... Igual, Jorge moviéndose un poquito más. Sí, ahí ha llegado con la frontal. Entendiendo un poco mejor el combate y... Intenta buscar el barrido. Incomodar un poco más a Fabio, que creo que lo está consiguiendo. Sí, sí. Y vemos el ejemplo, ¿no? Claro, ejemplo de alguien que le gusta chocar y alguien que le gusta jugar la pelea. Creo que en este asalto está llegando mucho mejor Jorge. Ahí acaba de llegar otra vez con la frontal. Y podríamos decir que igual tenemos un uno a uno. Sí, uno a uno. Le vuelve a llegar con un codo. Codo, codo que al final protege con una guardia alta, pero que puntúa, puede puntuar. Y me atrevo a decantar este asalto por Jorge. De momento, ¿no? Todavía no ha terminado nada. Ahí busca pinchar con la rodilla. Busca mucho la ventaja que tiene, ¿no? Buscando esas rodillas sobre la altura. No, 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 no. Ese desgaste de Fabio físico le puede ayudar a Jorge a… Sí. Bueno, yo creo que le va a ayudar a sacar un poco más de trabajo y no tener esa presión que había imprimido Fabio en el primer asalto. Entonces, bueno… Bueno, vamos a ver. Ahora es un tercer asalto en el que hay que quedarlo todo, ¿no? Porque… Vamos a ver hasta dónde pueda llegar la forma física de cada uno y hasta dónde puedan apretar. Vemos que la superioridad de físico, digamos, del cardio que tiene Fabio ha jugado un papel fundamental en el primer asalto. Y en el segundo, las contras que ofrece Jorge al middle, a la frontal y a la rodilla… Creo que ha llegado con más claridad y podríamos decir que perfectamente vamos uno a uno. Uno a uno, sí. Podría ser un… Entonces, bueno, ya veremos lo que pasa en este tercer asalto. Ahora sí, hay que dejárselo todo. Parece un poquito más cansado Jorge, pero están buscando la pelea los dos constantemente. ¡Vamos! 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 Su compañero Miguel Trindade, ya preparado en… Al borde de la pasarela le da sus indicaciones, lo que ve él desde la distancia e intenta ayudar a su compañero. El privilegio, los pocos privilegios que tiene este tipo de eventos sin público, que nos permiten siempre escuchar todo lo que pasa. Y en eventos más grandes, acostumbrados, no los escuchamos. Ya ves que intentan ahí pincharse con las rodillas, pero bueno, esa ventaja que tiene en altura. Jorge la está saliendo jugar en el clinch y le funciona, ¿no? Un buen directo, buen empateo. ¡Eh, eh! Acaba a intentar proyectar esa proyección… Proyección legal, pero peligrosa. Peligrosa por la envergadura de Jorge, que siempre está en el límite de estar en esa altura de la última cuerda y la más facilidad de salirse del ring. ¡Uh! ¡Uh! Ese middle podría haber llegado, ¿eh? Vemos que Fabio es un tipo fuerte porque al final para aguantar esos middle kick hace falta saber estar, fortaleza y luego ganas de buscar la pelea, ¿no? Él creo, Fabio, creo que la actitud la ha llevado de principio a fin. Lo único que al final un desgaste, bueno, lógico del transcurso de un combate, pues le ha hecho bajar un poco el ritmo y entrar de otra manera. ¡Uh! Pero bueno, la actitud y la estrategia ha llevado siempre la misma, ir hacia adelante, intentar trabajar en esa distancia corta. Dado que la larga era casi imposible llegar con ninguna acción y Jorge, pues se ha empezado de menos a más. Creo que ha entendido bien lo que tenía que hacer en el segundo y tercer asalto y está intentando llevarlo a cabo. No sabemos si... Le va funcionando como la estrategia a Jorge de anular también. Anular un poco, sí. Anular legítimamente, no anular de no ofrecer pelea. Le está anulando un poco esa fortaleza física que tiene Fabio. Ahí llegaba la contra del Heike. Sin descuidar, sin descuidar este tramo final del tercer asalto y este tramo final del combate porque sí que puede haber esos puntos que me puedan dar el combate o no. Creo que Jorge no se debe relajar y eso es lo que hace, dar ese pasito adelante. Me parece que no, pero agarrar tantos middle, tantas rodillas... Bueno, a la larga te puede costar un poco que ya vemos que está con el aire fuera, ¿no? Ambos, pero... Destacar siempre la forma física de los luchadores portugueses que nunca vienen fuera de forma. Son atletas y es una condición siempre común de ellos que vienen físicamente como toritos y siempre dan la talla. Entonces veremos a ver lo que pasa en este asalto, en este combate y qué me puedas decir, no lo sé. Yo siempre te pregunto intentando que tú me des una pista porque... Por mojarme... Me cuesta un poco. A ver, ha sido un combate, vemos que Cruz es muy igualado, muy, muy igualado, pero pienso que al final Jorge ha sabido jugar ese bloqueo en el clinch y bueno, marcar un poco piernas más claras que Fabio, ¿no? Digamos que la modalidad de Muay Thai igual sí que Jorge se mezcla un poco más la victoria en este combate y así se lo hacen ver y así es.